41 minutos, nos vamos a ir a Brugo, a Polo Brugo. Che, qué lindo que está la entrada, el acceso ahí. Le vamos a preguntar a Giovanna Ceja, que es la Secretaría de la Producción, Turismo y Cultura del municipio de Polo Brugo, todo este tema. ¿Cómo te va, Giovanna? Gracias por atendernos. Hola Julio, ¿cómo andás? Muy bien, tanto tiempo. Sí. Bueno, nos pone muy contento que estés en un área tan importante porque sabemos de tu capacidad, porque sabemos de lo que te gusta trabajar y eso que los jóvenes han soñado para Pueblo Brugo hoy se va plasmando, se va haciendo realidad y eso nos enorgullece a nosotros, ¿viste? Escuchame, recién hablaba, qué lindo va a quedar la entrada esa, qué es lo que estaría faltando ahí en el acceso. Sí, les faltaría la fecha nomás, digamos, del año del pueblo y ya quedaría terminado. Bueno, y unas plantas que llevan todo ahí. Qué bueno, hermoso. Y viene con una iluminación LED espectacular que se viene, así que eso también identifica y hace a lo que es un pueblo, ¿no? Cuando uno tiene un acceso, una entrada o una salida con buena señalítica, dándole la bienvenida a todos. La verdad, está muy bueno. Bueno, contanos, ¿cómo vienen trabajando o cómo venís vos y tu grupo trabajando en esta área tan importante, ¿no? Porque también hace el crecimiento, el desarrollo del pueblo. Bueno, ahora nos estamos preparando en la parte de turismo, con la costa. Estamos por hacer quinchos, churrasqueras, todo para prepararnos para el verano. Sí, y nosotros ahí haciéndole a una de las funcionarias también allí, Nota, también hablaba de la posibilidad de ver el tema de la playa, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, sí. Lo que nos faltaría sería más que nada la arena y ya empezar con todo para poder inaugurar la playa. O sea, que estamos en condiciones de anticipar qué playa va a haber este año en Pueblo Brugo, más allá de la bajante del río y demás. Sí, ojalá lleguemos, pero creemos que sí. Ah, qué bueno eso. Y aparte de esto que vos decís de la instalación de quinchitos, de churrasqueras, que es fantástico para ir y pasar una hora naturaleza pura allí, ¿no? Sí, es increíble la naturaleza y lo hermoso que es y por ahí sería lo que está faltando, que sería eso. Nos están faltando churrasqueras para comodidad de los turistas y de los mismos residentes de acá. Eso es lo que nos está faltando, que ya estamos en proceso de hacerlo. Así que pensamos que a diciembre llegamos con todo. Bien, y también va a haber una especie de proveeduría, más allá del comedor de pescado, que identifica obviamente a Pueblo Brugo también, ¿no? Sí, eso está en los planes de aproyecto, eso porque es algo muy necesario ahí en la parte de la costa. Yo, lo que tiene que ver con el turismo, decía, y también en cuanto a cultura, cómo vienen trabajando, qué es lo que se viene a priori en eventos. Bueno, ahora en eventos tenemos ahora este sábado una jornada familiar por agasajar a las madres en su día. No lo hicimos el fin de anterior porque es para pasar con la familia, por eso lo vamos a hacer este fin de, ojalá nos acompañe el tiempo. Y después tenemos pensado para... Ahora, para... Sí, 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 sí. Para noviembre una peña. Escuchame, con el tema del Día de la Madre, cuando vos decís un encuentro, va a haber una jornada especial para ellas, con actividades para ellas, ¿cómo es la actividad de a desarrollar? Bueno, arrancaríamos a las 3 de la tarde, con un bingo, después a las 7 ya arrancaríamos con los grupos musicales, que tenemos 3 grupos musicales, tenemos el nuevo estilo chamamesero, después tenemos la tropi banda, y también los iluminados. ¿Y dónde se va a desarrollar eso? En la zona de Saucedal, ahí en la costa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Viste que muchos municipios del departamento también realizaron jornadas especiales para las madres, con encuentro, con baile, con zumba, con muchas actividades físicas también en aire libre. Bueno, me queda en la imagen de Viale, que fue una cosa maravillosa lo que sucedió allí con todas las madres el fin de semana pasado. Creo que fue el día sábado, no recuerdo bien, pero fue algo maravilloso. Entonces, o sea, se puede ir, cualquier gente hermandaria puede ir. Sí, cualquiera. Esperamos a todas las zonas vecinas y, bueno, y a los residentes de acá. Va a haber muchas sorpresas, sorteos, todo. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Ojalá el tiempo acompañe, digo, esto es el día sábado, ¿no? Sí, el día sábado. Sí, ojalá nos acompañe el tiempo porque está para un indicado lluvia, pero ojalá nos acompañe. Sí, viste, son aisladas las lluvias que están anunciadas, pero bueno. Y el noviembre me dijiste que va a haber peña, una peña. Es una peña, tenemos pensada para noviembre. ¿Es con motivo del Día de la Tradición? Sí, que vendría a ser el 10 el Día de la Tradición, así que la tenemos pensada más o menos para el 21 de noviembre. Ah, qué bueno. Porque estarían las elecciones y todo y no podemos más antes. Claro, sí, 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 seguro, seguro, seguro. Y en cuanto al área de la producción, ¿cómo vienen trabajando? ¿Qué proyectos hay? Bueno, ahí tenemos proyectos de huerta. Queremos hacer una huerta municipal, así que estamos ahí en eso. Y estamos con el proyecto también de ambiente más o menos, ahí también metidos, trabajando con la chica de producción, porque como no tenemos mucho todavía en producción, estamos ahí. también estamos con el tema para la gente de campo, para cuando se vengan las inundaciones y todo eso. Así que estamos con todo eso por el área de producción. Sería la mía, por ahí la que no está tanto en movimiento como cultura y turismo, pero ahí la tenemos. Bueno, pero aparte es un área muy importante el tema, lo que vos estás diciendo, de hacer una huerta municipal, una huerta comunitaria. La gente está, lugar hay, y la verdad que sería interesantísimo despegar con eso y que la gente pueda sentirse también participativa, porque la mayoría de los municipios lo tienen y trabajan y tienen el apoyo del INTA y tienen el apoyo a nivel provincial y todos los programas habidos y por haber. Y eso está muy bueno que ustedes lo comiencen a implementar. Nosotros por el momento estábamos entregando las semillas por ahí, pero ahora tenemos gana también de empezar a hacer una huerta municipal y de ahí tener tanto para las instituciones, para la gente misma. Así que estamos en eso. Yo, y volviendo al tema de... Viste, uno habla del tema de fiesta o de evento, porque Brugos tiene que volver a tener el protagonismo que tuvo siempre en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza, con el agua, con la costa. Entonces, digo, se viene diciembre, después todo lo que tiene que ver con la temporada de verano, ojalá y Dios quiera, esto se termine una vez por todas y puedan ustedes también, cada municipio, y más los pueblos chicos, desarrollar lo que tenían pensado en la gestión. Pero, digo, ¿hay proyectado algo para diciembre, enero, febrero? Y teníamos ganas de hacer la fiesta de la playa y llegamos a poder ya tenerla en condiciones para inaugurarla. Bien. Así que ojalá lleguemos ya para hacer un evento más grande, que creo que después de tanto encierro es algo lindo y más que la gente de afuera también pueda venir y disfrutar de nuestra playa, de nuestro río, que verdaderamente está hermoso, así que estamos en eso. Che, Joa, y hablá un poquito del comedor de pescado. Bueno, el comedor ahora en la fiesta que vamos a hacer este sábado le va a estar vendiendo porque quieren volver a retomar, a ver si pueden abrir sus puertas nuevamente. Así que van a estar trabajando, están trabajando para poder levantarlo de nuevo. Está armando de vuelta la comisión que tenía la cooperativa para poder de vuelta arrancar. Qué bueno, los otros días hubo una reunión importante allí, ¿no? Sí, sí, sí. Están viendo todos los integrantes de la comisión para ver quién sigue, quién no sigue y que vuelva a arrancar, que creo que sería lo mejor que vuelva a arrancar ese comedor como el principio que fue un éxito, digamos. Sí, claro. ¿Y en qué condiciones está la cuestión, la parte de edilicia, lo que tiene que ver con, obviamente, todo lo que tiene adentro allí el comedor? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones? No, el comedor está en condiciones. Adentro está en condiciones. Lo que más que estaría faltando, digamos, sería el económicamente para que ellos puedan de vuelta reabrir. Pero adentro está en condiciones. ¿Y cómo es la participación del municipio allí en cuanto a la cuestión de apoyo, digamos? Bueno, el intendente sí está apoyando, pero más que nada ahora, como se volvió a armar la cooperadora, le da su apoyo, pero los deja a ellos que ellos organizan y el municipio apoya en todas las decisiones que ellos tomen. Perfecto, perfecto, perfecto. Joa, te agradecemos un montón. Esta es la primera nota de tantas que vamos a hacer, porque, es más, queremos estar en Brugo, queremos que nos acompañen los funcionarios a distintos lugares, mostrar las distintas áreas en las cuales se están desarrollando actividades, obra pública y demás. Así que, bueno, te felicitamos. Te deseamos toda la suerte del mundo. A disposición, por supuesto, como humilde medio de comunicación, para lo que sea informar, mostrar la gestión. Podés contar con nosotros, ¿sí? Felicitaciones a vos. Y a todo el equipo. Muchas gracias, un gusto. Gracias, querida. Suerte. De nada. Adiós. Pausa, ya venimos.